Disney está en un momento sumamente complicado desde hace algún tiempo y ahora que sus acciones están por el piso tienen que encontrar la manera de subir eso, y es que el precio de sus acciones han vuelto a bajar hoy, llegando a 81 dólares mientras grabamos este video. Para empeorar las cosas, Disney ha anunciado que gastarán 60.000 millones de dólares en los próximos 10 años, expandiendo sus parques temáticos internacionalmente. Gastaron 30.000 millones de dólares en los últimos 10 años y ahora al anunciar que gastarían 60.000 dólares más, esto es otra señal de que están desesperados y esperan recuperar algo de todo lo que han estado perdiendo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre todo eso, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido, estamos en X como de remate XD y ahora sí, continuemos. Debido a que el negocio de las películas y televisión, en particular la televisión por cable, no están funcionando bien, Disney se enfrenta a desafíos y planea gastar, o invertir mejor dicho, 60.000 millones de dólares en parques y cruceros. Cabe mencionar que la inversión en la próxima década duplica el gasto de los últimos 10 años. Recientemente anunciaron que tuvieron que reducir el valor de 2.4 mil millones de dólares de su contenido que destinaron a Disney Plus en los últimos años. Esto significa una pérdida, pero al tomar esa pérdida de una vez en un trimestre hará que sus futuras ganancias trimestrales parezcan más rentables. Gran parte de esto tiene que ver con trucos contables. Según Wall Street, han tenido que ajustarse internamente debido a la gran cantidad de suscripciones que perdieron en Disney Plus y Hulu desde que aumentaron sus precios. También necesitan descubrir qué hacer con alguno de sus canales de división de cable lineal porque 8 de ellos no continuaron en Charter, una importante empresa de cable, lo que se traduce en una disminución del 20% de su base de clientes. Es por eso que Disney ya decidió gastar miles de millones en parques temáticos para incentivar a que la gente regrese. Recordemos que desde el verano pasado han sufrido una disminución en la asistencia de la gente a sus parques. Entonces, si anuncian que están haciendo más parques temáticos y van a invertir más dinero para mejorar la experiencia de las personas, ¿no debería eso hacer que el precio de las acciones suba? Disney ya espera que sí. El mes pasado, cuando Bob Iger señaló a la división de parques como un motor clave de crecimiento en la última llamada de ganancias, Wall Street se sorprendió. Disneyland en California ha sido considerado durante mucho tiempo como saturado y con poco espacio para expandirse. Walt Disney World, cerca de Orlando, Florida, se ha convertido en una incógnita dado que Bob Iger ha dicho que las batallas legales de su compañía con Florida podrían poner en peligro un plan de expansión de 17 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Después tenemos los parques del extranjero, como el de Tokio, que reciben regalías pero no son dueños y a veces han tenido dificultades para obtener ganancias. Entonces, no hay forma de que Disney pueda invertir en Florida porque han destruido la relación con el Estado. El martes pasado, Disney reveló que planeaba gastar aproximadamente 60 mil millones de dólares en los próximos 10 años para expandir sus parques nacionales e internacionales y continuar construyendo la línea de cruceros de Disney. Esta cantidad duplica lo que Disney gastó en los parques y la línea de cruceros en la última década. Hay todo tipo de trucos contables que pueden usar cuando hacen inversiones en bienes raíces y tienen un historial comprobado de que ganan dinero con los parques temáticos y que por lo general es legítimo, por lo que los inversionistas o analistas no se oponen a que gasten tanto dinero en sus parques. En la última década, Disney ha abierto Shanghai Disney, que duplicó la capacidad de su línea de cruceros y agregó atracciones basadas en propiedades intelectuales como Star Wars, Guardianes de la Galaxia, Tron, Spider-Man, Avatar y Toy Story en sus parques nacionales. También ha invertido dinero en sus parques de París y Hong Kong con expansiones temáticas ligadas a Frozen y otras películas de Disney que están programadas para abrir próximamente. Hay tres barcos más en camino, lo que llevará a la flota de Disney a ocho barcos en total y Disney está cerca de completar un nuevo puerto en una isla de las Bahamas. Disney ya tiene una isla privada que compraron con los 30.000 millones de dólares que invirtieron, así que imagínate todo lo que pueden comprar con 60.000 millones de dólares. El servicio de transmisión de Disney Plus de la compañía sigue perdiendo dinero y a pesar de que Bob Byger ha dicho que será rentable para el año 2024, algunos inversionistas son escépticos. Si miras las acciones de Disney hoy, están en 81 dólares, lo que está bastante cerca de su mínimo en 52 semanas. En contraste, los parques y negocios de cruceros han sido un punto brillante en muchos sentidos, sosteniendo toda la empresa en el último trimestre. Los parques, experiencias y productos de Disney generaron 2.4 mil millones de dólares en ingresos operativos, un aumento del 11% con respecto al año anterior. El gasto por cliente en los parques de Disney ha aumentado un 42% de 2019, en parte debido a los precios más altos de las entradas, la comida, la mercancía, las habitaciones de hotel y ahí es donde proviene la rentabilidad. Aún así, la inversión adicional en parques temáticos conlleva un mayor riesgo. Es un negocio que siempre será sensible a factores más allá del control de Disney, como los cambios climáticos en la economía, los precios de la gasolina, los huracanes, terremotos, los cambios en relaciones entre Estados Unidos y China, etc. Josh Damaro, presidente de parques, experiencias y productos de Disney, se negó a especificar cómo planeaba que la compañía gastara los 60 mil millones de dólares, pero dio pistas, señalando que películas de Disney como Coco, Zootopia y Encanto, entre otras, aún no se habían incorporado de manera significativa a los parques de la compañía. Disney posee mil hectáreas sin desarrollar en sus parques temáticos existentes, según Amaro. Para hacer una comparación, dijo que eso es del tamaño de 7 veces Disneyland. Una de las áreas de oportunidad más grandes involucra a Disneyland original que abrió en 1955, agregó. Disney también planea convertir una zona de estacionamiento al sur del parque en un distrito de compras, restaurantes y hoteles. En este momento, Disney no tiene planes para construir parques en nuevos países o ciudades. En cambio, la compañía se centrará en desarrollar nuevos puertos para sus barcos, lo cual es algo muy conservador de hacer y no conlleva mucho riesgo. Los barcos de Disney se han vuelto cada vez más temáticos, con personajes y obras de artes de franquicias como Frozen, Star Wars, Los Vengadores de Marvel incorporados en los restaurantes y zonas de entretenimiento. Es como llevar un parque temático a una nueva parte del mundo, dijo Joe Sadamaro sobre la línea de cruceros de Disney. Incluso si Disney Plus sigue perdiendo 3 mil millones de dólares al año, si están ganando 8 mil millones de dólares al año en parques temáticos, Disney sigue ganando. Sus películas están perdiendo dinero, pero si pierden mil millones o mil quinientos millones y están ganando dinero en los parques temáticos y empiezan a ganar dinero con sus canales de televisión lineal, pueden seguir adelante. El mayor problema con Disney es que parece que no tiene una visión, porque no tiene un núcleo creativo, no tiene un centro, porque están demasiado centrados en promover la representación en todas sus marcas. Los parques temáticos generarán dinero, los cruceros generarán dinero, pero cuando preguntas qué es la marca Disney y de qué se trata la compañía, todo se reduce a la representación consciente. Cuando se trata de representación, no hay una historia real, solo características físicas y ese, ese es un gran problema. En fin gente, hasta acá el video, nosotros nos vamos yendo, si te gustó déjame un me gusta que nos ayuda un montón, tu comentario como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.